¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viejo! La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo ¡Viva, viejo! 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 La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo ¡Viva, viejo! 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 La corta en la bolsa, niña, claro que se nota Y te anotando a los monstruos, bien tapados los rostros En el antro bien topo y me empumas loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Jaja, jaja Jaja, jaja ¡Copa Marshmallow! ¡Vamos a la orden, viejo! Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Baby, baby en el antro Me cuida la mano Quiero decir que yo lo pongo en mi cuento Con el antro bien coco En el antro bien coco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Como uno pone que yo te sirvo en mi cuento Y tu vato no sabe que yo te pongo en mi cuento Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Con las luces en rojo ¡Vo a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias.